¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Temacho Y bueno chicos, en el vídeo de hoy, como solemos hacer a la semana siguiente de que sale un nuevo parche Vamos a analizar los campeones más rotos en League of Legends durante toda esta semana que llevamos de versión Para sacar conclusiones, en definitiva, como os acabo de comentar Ver cómo podemos contrarrestar estos cambios que nos ha traído este nuevo parche 6.14 Que se implementó a League of Legends la semana pasada, es una serie que ya llevamos haciendo muchísimos parches Y que os gusta muchísimo, así que hoy tenemos el nuevo capítulo hablando un poco de la versión 6.14 Sin más, comenzamos En la calle superior chicos, vamos a tener un campeón que ya lo teníamos muy, pero que muy olvidado Desde aquel reward que le hicieron allá por mediador de la Season 5, si recordáis, ese gun plan, ¿vale? Que le hicieron un reward prácticamente de todas las habilidades, de esa ser, de esos cañones, vaya, de esa ulti también Y parecía que iba a ser un campeón que no se iba a ver nunca más por todo este meta que absorbieron los tanques, ¿vale? Como sabéis, como ya llevamos bastantes versiones comentando, parece que Riot Games quiere que estos personajes, estos campeones Más tanques tipo Maokai, tipo Seiko Tanque, bueno, en definitiva, Trundle Todos estos tanques se vayan un poquillo del juego, o por así decirlo, que haya un poco más de variedad de la top lane Y que no solo se vean estas rocas que son imbajables Y que aún por encima tienen bastante, bastante daño Así que chicos, en esta posición, en la posición número uno de los campeones más rotos del parche 6.14 Tenemos este gun plan Porque parece ser que tanto los top laners de Corea, como los pros de aquí de Europa, Norteamérica, etc Parece que están probando nuevos campeones que no sean así tan tanques como estamos comentando Estos tanques, estos campeones más rotos habitualmente en esta Season 6 Que eran estas rocas, ¿vale? Las están nerfeando últimamente los parches Así que, como es normal, los jugadores profesionales están, por así decirlo, testeando diferentes campeones Esta semana salió gun plan Podría haber salido otro o cualquiera por ahí Pero bueno, como digo, el campeón más roto del parche 6.14 Ya que llevamos de Season 6 En la top lane, chicos, es gun plan Por lo menos durante toda esta semana que llevamos En la jungla, chicos, ya tenemos un viejo conocido Este Ekarin, que se ha puesto los puestos Nunca mejor dicho, valga la redundancia De arriba de la jungla Últimamente, y es que sí Es un campeón que tiene muchísima vida Es un campeón que tiene muchísimo daño La movilidad que tiene es brutal, ¿vale? Se lleva con los ítems, con los summoners, por cierto De aplastar y fantasmal Por si alguno lo llevaba con flash Que no creo, ¿vale? O TP incluso, porque tengo vistos Hay Ekarin con TP y con ignite y con aplastar, perdón Básicamente para entrar en teamfights por detrás Con las botas de a salvo y con ese TP Pero no, chicos, llevadme caso Llevadme ese fantasmal y vais a carrilar vosotros solos la partida No hay que tener mecánica ninguna para tirar Para jugar este campeón Sí que es verdad que a lo mejor para tirar la ulti Tienes que coger un poquillo de práctica Porque, bueno, a lo mejor las primeras veces No la has tirado muy bien Porque es algo compleja Es parecida a la ulti de Azir Pero bueno, chicos, como os comento Es un campeón que gankea muy, pero que muy fácil Con esa E para ganar velocidad de movimiento Con esa W que desactiva Con esas Qs que le corta la cabeza prácticamente A los campeones enemigos Lo hacen ser el campeón más roto en el parche 6.14 durante esta semana que llevamos En la jungla Y es un campeón que estamos trayendo últimamente A estos top Así que nada, chicos Como os comento El campeón más roto en la jungla de esta versión 6.14 es Ekarin En la calle central vamos a traer un campeón Que nunca creo que ha salido en estos top Campeones rotos De versiones Y es que esta campeona En este caso es Karma Una campeona que la verdad Se está viendo muchísimo Sobre todo en Master En Diamante muy alto En Diamante 1, Diamante 2 Como digo En Master se está viendo muchísimo Pero es que en los bajos No se juega prácticamente nadie Para mí es una campeona que está rotísima Sí que es verdad que no la tengo comprada Pero básicamente por lo que veo En la LCS Como veo los streamers De divisiones Más altas que la mía Obviamente Es una campeona que Tiene un kit de habilidades Muy completo Con esos escudos Tanto para la posición de support Como para la posición De midliner La verdad que Es una auténtica locura Es que para mí Esta campeona está rotísima Básicamente como os comento El kit de habilidades Es brutal Sí que a lo mejor Eres una campeona Que si la llevas A la calle central Como lo estamos viendo En este vídeo Tienes más utilidad Tienes más utilidad Y no vas a hacer Tanto daño Como los demás Pero no obstante Con esos escudos Con esa velocidad de movimiento Que pones A todo tu equipo Con esas Qs La verdad que Esta karma Bueno y la ulti ya Ni te cuento Esta karma Es una auténtica locura Chicos Hacedme caso Si queréis que haga una guía Porque es un campeón Que a mí Por cierto Me llama muchísimo la atención Creo que es bastante barato Creo que vale ¿Cuánto vale karma? ¿1350? ¿1350? No, no ¿1350 no? Vale un poquillo más Pero creo que no es de los campeones Por así decirlo Más caros Vale Y es una gran opción Ahora mismo En la calle central 3.150 pay Para mí chicos Más que aconsejable Esta karma Como digo Lo puedes llevar En la posición de support O en la calle central Incluso se está viendo Hay jugadores que la Llevan A la calle superior Y para acabar chicos Para acabar este top Campeones rotos Del parche 6.14 Nos vamos a la botlane A la calle inferior Como siempre Vamos a ver una pareja Una pareja que si no me equivoco Ya ha salido En algún que otro top O a lo mejor Este AD Carry Ha salido con otro support O a lo mejor Este support Ha salido con otro AD Carry Básicamente Los dos han salido La pareja chicos Es Jin Thresh Jin la verdad Que es un campeón Que está aumentando Muchísimos puertos En este tier De tiradores Básicamente Porque como vemos Los campeones Que utilizaban Gims Como Tristana Hace ensalzar Este campeón A Jin Un campeón Que salió en esta Season 6 A principios Si recordáis Yo lo tengo comprado La verdad Que me lo paso genial Básicamente Porque es un campeón Muy pero que muy divertido Tienes muchas skill shots Que acertar Básicamente Esa W y esa ulti Para mi me parecen Divertidísimas Así que si te fedeas Es un campeón Que está Rotísimo Y un por encima Chicos Lo acompañamos Con este Thresh Que como sabéis Su kit de habilidades Es brutal Vale Para mi es el support Con mejor kit de habilidades Porque Jin No tiene movilidad Todos lo sabemos Thresh Tiene una W Tiene una linterna Para rescatarlo De situaciones Prácticamente imposibles Thresh Tiene ese gancho Combinado Con una W De Jin Hace stunear Al enemigo Más la E De Thresh Bueno ya sabéis Todo ese combo Es una auténtica Locura Por eso Se han colocado En esta posición De top Campeones Rotos En el parche De 6.14 Por porcentaje De victoria O también llamado Win Ratio Así que nada chicos Espero como siempre Que os haya gustado muchísimo Este vídeo Dejadme en los comentarios Que opináis Como veis esta versión 6.14 Si sabéis de otro campeón Por así decirlo Que esté roto O que vosotros penséis Que está bastante fuerte Por decírmelo En los comentarios Yo lo leeré Y si a lo mejor Investigo un poco más De ese campeón Pues incluso llego a sacar Un vídeo sobre Ese propio champ Básicamente Para analizarlo Un poquillo más A fondo Así que nada chicos Como os comenté antes Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao